Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo ajustar el brillo en Star Wars Jedi Survivor. Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar en opciones, luego seleccionar video y más abajo tenemos el brillo. Y desde aquí podemos ajustar, por ejemplo, vamos a poner aquí a 1 y 1 y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta francia ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, haz tal vaga.